Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos frente a una tienda coreana que está en Guadalajara que se llama HiMat. Más que tienda, es casi como un súper, ¿no? Sí, casi un súper porque sí está grande y hay muchos productos. Aparte, esta tienda tiene tienda online donde hacen envíos a todo México. Todos mis suscriptores que les dificultaban conseguir los productos coreanos ya lo pueden conseguir muy muy fácil. Hay muchos productos que les quiero mostrar, que les quiero enseñar, así que vamos a entrar y les muestro uno por uno con explicaciones. ¡Vamos! Como todas las tiendas coreanas, siempre en la entrada hay arroz de 20 kilos. Nosotros también compramos esto. Muchos se asustan porque es 20 kilos, pero nos dura más o menos mes y medio a dos meses. Menos de dos meses. Sí. Lo que me gusta de esta tienda es que está dividido por secciones. Ajá. Entonces las personas que vienen por primera vez no se pierde en esta tienda. Lo primero que encontramos es el ramen. El ramen coreano ese es muy muy famoso. Podemos ver, pero muchos, muchos tipos de ramen. Que será fácil como unos 50, ¿no? Sí. 50 tipos diferentes. Hay muchísimas variedades, ¿no? Sí, hay muchísimas variedades. De hecho, este ya los había mostrado muy seguido en mi canal porque este es el que me gusta a mí. Hay uno que es de color como azul. Azul y verde. Ese es para Samuel. Sí. Porque no pica. No pica tanto. Este es el que comen mis niñas. No muy seguido, no pueden comer muy seguido, pero sí comen esta que es sabor a chata. Sí. Es de frijol, frijol negro. También me encanta. Pero este también te encanta. Sí. Sí, tiene como el fideo un poco más grueso. Esecito. Sí, es. Personas que está en dieta, les recomiendo este ramen. Todavía no he probado, pero dicen que tiene menos caloría que los otros ramens. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ese no había probado? Tampoco yo. Lo que sí probé es esta. Porque hace como dos meses mi hermana me mandó esto porque era algo muy nuevo que salió en Corea. Pero me gustó mucho, es como tipo bulda, pero pica menos. O sea, pica rico. Entonces, si no quieren sufrir, pero quieren sentir un poco de bulda, les recomiendo esta. Y se me hace chistoso que tiene un así, este se puede comer, ¿eh? Así está. ¿Cómo se dice? Un pastel de pescado con letras. Está chistoso. ¿Qué más? Pues es que hay muchas. Y lo que me gusta es que, pues aquí dice en español, ramen picante con calamar. Así de ramen con salsa, sabor a ostra. Entonces, pueden ver qué tipo de ramen es, qué sabores tiene. A mí me gusta mucho este y a mi mamá también. Este es como picante, como full duck, pero este se consume frío. Es la que comiste en la playa, ¿no? ¿En la playa? Ah, sí, con Joe. Sí, sí, con Joe. Me gusta este. Yo había gustado esta, que es Cholmyeon. Este sí tiene una textura diferente. Este, Budejjigae. Budejjigae es un caldo coreano que tiene una historia muy triste. Les dejo el link de mi video porque es un poco largo la historia. Pero ese es el sabor de Budejjigae. Ay, hay demasiados, ¿no? Ay, hay demasiados. Ah, este es Hanbangramyeon. Desde 1963. Este es el primer ramen que salió en Corea. Sí. ¿El primer ramen? Dice que ya lleva 60 años. No, muchísimo. Sí tiene una historia larga. Es verdad. Sí. Ah, aquí. Chook. Chook lo comemos cuando están enfermos. Cuando estamos enfermos. Entonces ya vienen hecho. Este es instantáneo. Solo es calentar y ya. Ah, tienen los caldos también, ¿no? Ah, caldo ya preparado. Este es caldo coreano. Caldo de res. 65. Está bien, no hay precio. Y siento que para dos personas está perfecto el precio. Sí estará bueno. Ah, y aquí podemos agregar como dumplings, mandú, para preparar mandú. Estoy viendo que hay varios también, varios tipos de caldo. Este es el caldo que muchos al llegar a Corea comen este caldo. Comen esto, sí. Yo también comí primera vez que llegué a Corea y también a Samuel le encanta. Ah, habanero. Dice habanero topoqui. Entonces este va a picar mucho. No sé. Pero sabían que en Corea también usan para picante el chile habanero. He visto un documental de full duck. Ahí lleva habanero. Por eso es fuerte. Por eso los mexicanos les gusta. Y pueden aguantar tanto. ¿Qué crees? Kimchi chigae. Sopa de kimchi ya listo. Genjang chigae. Ah, es que hay muchas cosas. Solo es calentar y ya, ya está listo. Quiero probar todo. También udon ya preparados instantáneo. Y estos mini, mini ramen. Vamos a comprar unos porque vamos a preparar una receta en un video. Vamos a llevar varios. Aquí es donde quería mostrar. Es que muchos como que confundían con alga para sushi y alga para caldo. Este es alga para caldo. Que es caldo de cumpleaños. Aquí dice miyok. Miyok. Bueno, dice en coreano. Pero aquí dice miyok. Y existe varios tipos. Todo, todo nos sirve. Con que diga mío que es alga marina. Podemos preparar caldo de cumpleaños. Shitake. Ya lo ven de rebanado o enterito. Este es el chujube. Este es el latil rojo chino o coreano. Lo usamos para preparar té de jengibre. Aquí lo pueden encontrar. Aquí. Aquí hay el fideo de camote para preparar el japchae. Es esta. Está enorme. Dos kilos. Pero hay de un kilo. Doscientos diez. Ajá. Doscientos diez. Y este le dura muchísimo. Porque yo compré este y me dura como casi seis meses. Así que como está seco, les dura mucho. Uno chiquito. Ciento diez. Aquí dice para veinticinco personas. Entonces sí también hay uno chiquito. Aquí abajo es como muy coreano. Tampoco sé mucho. Porque hay muchas cosas que son deshidratadas. Pero no lo uso muy seguido. Así que no les puedo explicar mucho así con detalles. Pero vamos a ir al otro para así explicar bien bien de las salsas indispensables para preparar comida coreana. Esta área es donde me interesa más explicar y a mostrar a todos ustedes porque es sección de salsas. Aquí pueden encontrar toda salsas coreana. Aquí pueden encontrar toda salsas coreana. Sección cinco dice salsa. Muchas, muchas preguntas sobre el hojugaru. Este es el hojugaru que es chile en polvo coreano. Este es para el kimchi. Por eso tiene trocitos más gruesos. ¿Se ve? Sí. Son más gruesos. Y lo que yo uso normalmente en casa es esta. Son súper finitos. Sí es grande. Sí es un empaque muy grande. Pero también existe presentaciones así pequeñitos. ¿Primera vez que bebo eso? Ah, sí, sí. En botecito también es la primera vez. Porque en bolsita también hay chiquititos. Mirim. Podemos llamar mirim o mirin. Cualquiera de los dos puede. Y en coreano se llama mazul. Aquí dice que es condimento de cocina dulce. Pero en sí este es como licor de arroz ligeramente dulce. Con esto sí cambia un poco el sabor de la comida coreana. A mí sí me gusta usar esto. También hay presentaciones grandes y chiquitos. Sí, también hay muchas marcas. De hecho este es de rosemary, de romero. Y este es de jengibre. Estos dos sí no lo he usado. No sé cómo huela. Lo que yo sí uso es esta. Mirim. Que tiene 14% de alcohol. Indispensable esta salsa. Esta es pasta de chile fermentado coreano. Está muy largo, pero es chile. Y está en forma de pasta. Muchos preguntan si podemos preparar en casa. Este como es, sí se puede. Solo que necesitamos mucho más ingredientes coreanos. Y como lo tenemos que fermentar en un barro especial, es un poco difícil preparar. Muy difícil. Muy difícil. Sí, en sí, sí. Viene en un empaque siempre así como rojo. Para que sepan que es kuchuja. ¿Qué se puede preparar con este? Ah, con este podemos preparar tokboki. También preparamos el pollo frito coreano. El soto, que es brochetas de pastel con esto, todo esto. Los coreanos sí compramos un empaque muy grande de tres. Porque consumimos mucho. Y se me hace buena idea comprar uno chiquito. Porque no todo el día van a consumir el pollo frito coreano o el tokboki. Cuesta 100 pesos. También podemos ver fécula de papa. Este es polvo de arroz glutinoso. Es harina de arroz glutinoso. Con este podemos preparar el tok. Y sale así, así muy chicloso. Este sin falta en comida coreana. Aceite de ajojolí. Puede haber esta presentación. Puede haber así en presentaciones con este empaque así cuadradito. Este también es aceite de ajojolí. Es que hay muchas marcas con que diga aceite de ajojolí está bien. O sea, yo no les digo que compren una marca específica. Salsa de pescado para el kimchi. Viene una presentación muy chiquita. Porque normalmente los coreanos compramos esta. Está enorme. Pero este, con este pueden preparar varias veces el kimchi. Este. Bueno, este no es indispensable tener en casa. Pero a Samuel le gusta porque con este preparamos unas bebidas calientes y frías. Ayuda para la digestión. Ayuda para la digestión. Tiene un sabor como ácido, ¿no? Ácido dulce, muy rico. Ácido dulce. ¿Cómo se llama? Jarabe de ciruela. Así lo pueden encontrar. Jarabe de ciruela. Salsa de soya. Yo uso mucho este. También les dije que también uso maggi. Lo uso maggi cuando no tengo esta. O para sushi usa maggi. Para el sushi es maggi, eso sí. Pero a mí me gusta este. Mi mamá dice que hay que tener dos en casa. Porque este es para el caldo. Este dice cook ganjang. Y este es para caldo. Y chinganjang es para todo. Pero yo agrego este al caldo. Y no pasa nada. Muchos tipos de ganjang. Para ser sincera, yo no he usado todo. No he usado todo, pero con que tenga este, que es el más común en Corea, con eso está bien. Salsa de ostión. Así se ve salsa de ostión. No sabe nada malo. No saben mucho a mariscos. Porque muchos tienen como miedo de ostra. Ya también existe, ya han preparado la salsa para bulgogi. Que es un poco picante y que es para el cerdo. Bulgogi, Korean BBQ. Este sí no les puedo decir porque no lo he usado. Pero si no quieren comprar todos los ingredientes como salsa de soya, aceite de ajúcoli y todo. Pueden comprar solo esta y prepararlo. Vamos a seguir por aquí. Sí hay muchísimas cosas, ¿no? Aquí no es muy de nosotros, pero hay varios tipos de licor coreano. Este es de arroz. Se llama makkoli. Y muchas personas también preguntaron que si podemos preparar en casa. He visto que lo preparan casero, pero como nosotros no lo tomamos, no sabemos. Ah, este está tomando Samuel. Este es buenísimo para tos seca. Samuel, lo compramos de hecho aquí, ¿no? Sí, está en polvo. Sí, está en polvo y viene una cucharita chiquita. ¿Sabe qué es este? Sale mucho en Dora Max coreanas. Este es como un Red Bull coreano. Café coreano, muy famoso café coreano que viene en bolsita individual para tomar en tacita. Creo que este es más de nosotros, ¿no? Café y té. Este es de jengibre, perdón. Ya viene así preparado. También hay de limón. Hay muchas. De matcha. De matcha. De jengibre. De jengibre con miel. Este, mira. Este sí es nuevo para mí. Nunca he visto. ¿Qué es? Este sí no sé qué es. Té de maracuyá con miel. Ah, maracuyá. Te va a gustar. Y aquí dice que podemos tomar frío y caliente. Hay que llevar uno para Samuel. Pues hay muchos tipos de té. Aquí sí es cada a su gusto. En Corea usamos muchos cereales para preparar el té. Como el de trigo o de arroz. Muchas cosas así cereales. Y tiene un sabor diferente a los té que estamos acostumbrados a tomar aquí en México. Sección de galletas, papas coreanas. Aquí si no quieren hacer... O sea, como las papas coreanas tienen mucho sabor de mariscos. Como esta. Que es sabor a camarones. Uno favorito de Samuel es sabor a calamar. El de las niñas también. Entonces si no quieren fallar, compren uno que tiene chocolates. Eso sí. No hay falla. El que tiene chocolate nunca falla. Pero si quieren hacer como algún experimento con papas coreanas, prueben este. Este sí, ¿no? Este sí está muy bueno. Sí, está muy bueno. Pero sabe a camarones. Porque calamares puede ser que no le guste tanto. Pero camarones es como más familiarizado aquí, ¿no? Este sí está muy bueno. Mi favorito es este. Se llama kobukchik. Está muy rico. Sabor a... Podemos decir elote. Este es el de Samuel. Bueno, sí, este sí está bueno, pero puede ser que sea un poco difícil para primera vez. Abajo hay papas como muy tradicionales coreanas que le gustan a mi mamá y a mi suegra. Sí. Pero a mí también me gusta. Como yo vivía con mi abuelita, mi abuelita siempre comía estos. A mí me gusta este. Este es sabor a alga. Ay, buenísimo. Sí, buenísimo. Y este es tipo como mochi, ¿no? Ajá, este es mochi, pero no está frío y tiene relleno de chocolate. Mi mamá le gusta, pero hay personas que no le gusta como la mezcla de chocolate con pastel de arroz. No les explico así con detalle las papas porque a veces hay y a veces no hay. Este sí sale rápido y también se llenan rápido. Entonces, y llegan diferentes tipos de marcas, sabores. Entonces, hagan sus pruebas a ver qué les gusta. Aquí es como de bebidas coreanas. También hay café de BTS, cold brew. He visto que buscaban el empaque porque es diferente. Lo hay que comprar. Les quería mostrar. Este es el favorito de Samuel que tiene sabor a leche. Y las niñas a veces toman de pororo. Estoy viendo que en esta tienda hay sección donde vende muchas cosas para uso de la casa. Como guantes para lavar los platos, pasta dental coreano, jabones de carbón. Una cobija que se calienta para hacer un masaje en la espalda. Para la panza, sí. Para el estómago cuando tiene colitis. Pueden calentar así calientito. Esta es la parrillada coreana. El que tenemos en casa es mucho más grande. Creo que este podría ser como para dos personas. Mucho más ligero. Casi todos los coreanos tenemos uno o dos en casa. Porque consumimos mucha parrillada coreana. No es el mismo modelo que uso yo. Pero este es la estufa portátil que usamos los coreanos. Yo uso para los videos. En este lleva este gas. Sí me dura bastante, ¿no? Sí, sí me dura. En esta parte encontramos muchos productos en refrigeración o en congelación. Ahorita que pregunté, por cuestión de refrigeración no hay envío a todo México. Solo algunos. Hay muchísimas, muchísimas cosas. Por ejemplo, como tamuji. Para preparar kimbap coreano. Nabo encurtido amarillo. Y en coreano se llama tamuji. Yo compro uno así en paque grande. Pero también vi que ya vienen cortaditos. Que ni necesitan cortar. Y de hecho aquí tiene un dibujito de kimbap. Nunca has visto esto, ¿verdad? Es tamuji, pero color blanco. Porque muchas personas piensan que el color amarillo es por el colorante. Entonces prefieren este color. Pero es por una hierba que da ese color. Entonces este sí, lo pasamos rápido. Ah, este se me hace muy chistoso. Mi abuelita lo usaba cuando yo estaba en Corea. Porque tiene estos, ¿cómo se dice? Puntitos. Para masajear. Ese es para masajear el pie. O sea, el pie. Y que es muy bueno para la salud. Pero la verdad yo no aguanto. Me duele muchísimo. Yo no puedo, no aguanto. En este lado encontramos muchas cobijas coreanas. También pijama. Tipo BTS. Y en este refrigerador encontramos muchas verduras coreanas. Como chicoria para el kimchi. Nabo para el kimchi. De hecho ya venden. Venden kimchi ya preparado. 50 pesos. Está bien, ¿no? 50 pesos. También hay así un empaque grande. De 250. Para muchos que preguntaban, ¿dónde comprarlo? Sí, muchos preguntaban. Ah, este. La arrocera. La arrocera. Muchos preguntan. Todos los coreanos en su casa tienen que tener uno. Mínimo. Porque mi mamá tiene dos. Con el chiquito prepara un ajo negro. Y con el grande pues lo deja para el arroz. El que yo tengo en casa es como esta. En el video lo vieron. Es negro. Pero yo lo compré en Estados Unidos. En Amazon. Está hecho en Estados Unidos. Esto sí es un poco diferente. Porque lo adaptaron para preparar muchas comidas. Así que no me gusta. Así como que al 100% para arroz. Pero sí es para ustedes que a veces preparan otra cosa. Y a veces arroz está perfecto. Pero este es especial para arroz. Hecho en Corea. Hecho en Corea. Aquí dice hecho en Corea. Seguimos. Aquí es mi área favorita. Favoritísima. Quiero comprar todo. Quiero llevar uno de cada uno. Podemos poner un guiso y otro guiso. Ya ve que en comida coreana siempre salen muchos guisos. Donde yo vivía. Cuando vas a comer. Sale mínimo 10. Y hasta 20. Entonces sí necesitamos así como que los platos chiquitos. Que tiene divisiones. Hay que llevar otro de esto a mi casa. El que tengo está así como que medio arrugado. Así se usa. Así se usa. Así se usa. Pero hay que llevar otro. Este es especial para preparar ramen. Muchos preguntan ¿Por qué? Porque este tiene que ser especial. Este tiene un material que hace hervir más rápido. Para que el ramen esté listo con más temperatura y más rápido. Por eso es especial para ramen. Un set completo de cuchara. Y los palillos. Pero estos palillos es un poco difícil. Para los principiantes. Y para mí también. Que no sé usar bien. A mí me gusta usar el de madera. Porque es un poco más fácil. También me preguntaron mucho en dónde conseguir esto. Aquí está. Este es para preparar el gimpa. Aquí está. Se ve muy infantil. Pero estos son los palillos que usaban mis niñas. Para entrenar cómo se usa el palillo. Y como muchos mexicanos o muchos de mis suscriptores no podían usar palillos. Me preguntaban cómo y dónde encontrar esto. Dulces. Muchos dulces. Este dulce no les puedo recomendar. Porque hay muchas personas que no le gustan. Es el favorito de mi mamá. Mis niñas dicen que sabe a goma. Que no sabe a nada. A su abuelo le gusta. Pero a mi mamá le encanta. Viene aquí y lleva como 10, 20 paquetitos. ¿Viste esto? Sabor a arroz. Sabor a arroz. Arroz cocido. Arroz quemado. Pero sí está bueno este. Caramelos de chins en rojo. Esta sección es de BTS. Todo lo que es de BTS. Hay cartas. ¿Chicles? BTS, ¿no? Hay bichos. Ah, sí. ¿No? Hasta hay café, hay chicles. Debe de haber más cosas, ¿no? Si yo fuera a Armi hubiera comprado esto. Me gustó. ¿Mis mouse? Sí. Pero ¿verdad que se ve muy padre? Está bonito. Espejitos. ¿Este qué será? Yo solo porque tengo curiosidad de BTS. ¿Un álbum? ¿Un álbum? ¡Ah, un puzzle! Eh, rompecabezas. Rompecabezas. Collares, llaveros. ¿Te acuerdas? Sí. Me preguntaba mucho qué cubrebocas usaba cuando fui a Ciudad de México. Es esta. Ya hicimos un tour completo de esta tienda. Ya me cansé, mi brazo se va a caer. Sí. Ya terminé el tour de esta tienda. Creo que hablé mucho, les expliqué mucho, mostré muchos productos porque me emocioné y quería aclarar las dudas que tenía sobre los productos coreanos. Como les comenté, esta tienda tiene tienda física en Guadalajara, pero también online, donde hace envío a todo México. Para las personas que les dificultaban conseguir los productos, ya tiene un tienda online. En la descripción les dejo su página web. También les dejo un número con WhatsApp para que puedan preguntar directamente con ellos. Creo que arriba de $1,200 tienen envío gratis y abajo de $1,200 el costo de envío era $140, $150 pesos. Y para nuestros suscriptores tenemos un cupón que arriba de $1,000 pesos de la compra nos van a dar un producto de sorpresa. No sabemos qué productos, pero siempre las sorpresas son buenas. Pero es solamente online. Sí, así es. Solamente por compras en online. Ya pueden preparar todas las recetas de mi canal porque ya no hay excusa, ya hay dónde comprar los productos. Antes de despedir, la palabra, la frase de hoy es 한국 음식 y significa comida coreana. 한국 음식. Espero que hayan divertido un poco un tour con los productos coreanos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós. Fula. No, eso no. No, sí. Ese sí. No, este. No, yo quiero este. No, yo quiero esta. No, yo quiero esta. No, yo quiero esta.